Habla y tenga suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mi pa' que tú me das suerte Tienes la disco de museo, mamá, tú eres arte Y yo pagué pa' verte Y yo a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Hoy tengo que hablar deėinte MuéjFF Y yo a ll… A ll. Quien va la ll. Me da ll. Extra jederider. Jajaja ¡Oh, baby! ¡Habando y spear! ¡Woo! Y tú te apagas a esta bola y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya no hay a mí pa' que hoy tú no eres suerte Ya de la disco del museo más que en el arte Y apagé pa' verte Y va a gustarte Por lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Para la disco del museo más para alta Ahora hay que me falta Para ganarte Y por más que me enamorada Imposible ignorarte El sol al lado tuyo no es tan brillante Yo soy Da Vinci y tú en mi obra de arte Pues antes Porque tu flow yo lo venía Que esta la baby te lía Y no hay idea Es muy feliz Esa es una baja De una baja No hay una baja Ya no hay otra baja No hay otra baja ¿Qué es eso? ¡Meetie! Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mi parqueo y tú me la sueltes Tienes la disco de museo materiales Y yo pagué pa' verte Y bajo esta vuelta Todo lo que quiero hacerte ¡Señor de Néer! ¡Cállate en el Cállate en el Cállate en el Dado! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pues de Dado! Ok, vamos, ¡Cállate en el Cállate en el Cállate! ¡Hasta la vuelta!